tu libro hoy naciste para tener una empresa de éxito empresarios 818 de regreso al programa número uno de emprendedores aquí en el metroplex gracias a todos por su sintonía este que te la raúl lugo coach empresarial y hoy en este programa como siempre traemos tratamos de traer invitados de clase invitados que comparten una información importante para ti y en esta mañana tenemos hoy aquí al señor calvin pacheco director de operaciones de la universidad anajemende saludos calvin qué tal cómo está buenos días saludos saludos bien gracias a dios gracias por la invitación claro que sí calvin hoy también te acompaña la directora de 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 admisiones la señora omaira reyes o mayra reyes saludos mayra buenos días qué tal cómo estás buenos días gracias claro que sí estamos sumamente contentos porque ellos van a traer una información importante para todo que me estás escuchando cuéntanos calvin quién es la universidad anajemende bueno primero que nada verla para hablar un poquito de historia anajemende se funda alrededor de más de 70 años en puerto rico y prácticamente ya para esos tiempos ya había un movimiento grande de la universidad de universidades públicas pero que eran se puede decir muy privilegiadas y entonces había un sector del pueblo el cual no estaba haciendo verdad no estaba teniendo ese ese privilegio de poder estudiar porque no había universidades y suficiente en aquel tiempo entonces anajemende se basa con el ok aquellos que han sido negados verdad y aquí vamos a abrir la anajemende si le vamos a extender los brazos prácticamente a cualquiera que tenga el deseo de estudiar y obviamente que cumpla con unos requisitos mínimos excelente guau tremendo si la historia como comienza anajemende correcto cuéntanos qué está haciendo anajemende en el metroplex aquí en dallas bueno pues por supuesto estamos proveyendo servicios educar universitarios a nivel de tanto de bachillerato como maestría tenemos varias modalidades entre ellas no tan sólo tiene el estudiante va a tener la oportunidad de ir a una escuela a una universidad tradicional lo que sería algo presencial también cuenta cuando contamos con con programas en línea dentro de dentro de esa dentro de esa de estudiar contamos con lo que quise decir ahorita tres modalidades eso significa que igual que otra universidad tenemos cursos 100% en inglés a diferencia de otras universidades tenemos cursos 100% en español y a diferencia también de otras universidades compro contamos con programas bilingües estamos ahora mismo vela con una con un con un con un plan de mercadeo muy muy fuerte tratando de de atraer esta juventud que en la casa tuvieron la oportunidad de aprender español de comunicarse pero no lo hicieron entonces todavía tienen el deseo de convertirse en profesionales bilingües y eso es lo nuevo que está trayendo a ana geméndez aquí a a a dallas ya usted lo escuchó usted que está manejando usted que necesita estudiar pero que está el spanglish que habla inglés español aquí lo pueden ayudar esa juventud que escucha nuestra radio emisora aquí está la oportunidad para que usted pueda aprender lo que está más de conocimiento es poderoso o mayra cuéntanos cuáles son algunos de los programas que ofrece la universidad ara geméndez cuáles son los de mayor demanda claro que si tenemos programas en el área de administración de empresas psicología trabajo social justicia criminal gerencia de servicios de salud son programas que tienen tenemos a modalidad de licenciatura y a modalidad de graduadas en programas de maestría y pues nuestros programas de administración de empresas te preparan en distintas áreas como mercadeo gerencia contabilidad sí que son son programas esenciales y vitales para hoy en día tanta negocio tanto empresa que hay aquí en el metroplex es bueno que se preparen en esta área no definitivamente por eso sí algo si algo que quisiera verdad que no quiero que se me que se me escape y con esta misma visión que abrió ana geméndez seguimos con la misma visión es decir no le negamos el derecho a nadie incluso si usted tiene si usted hizo amistad una carrera universitaria en su país puede venir con eso con esos créditos y se los convalidamos incluso aceptamos diplomas de lo de escuela superior o equivalente al GED de su propio país no tan solo de eeuu o sea si usted solo tiene escuela superior en su propio país y quiere seguir una carrera universitaria por supuesto con mucho gusto en ana geméndez se la podemos ofrecer usted tiene que aprovechar esta oportunidad un país de oportunidades eso es eso es eso es con ana geméndez tengo varias preguntas que hacerle pero vamos porque yo sé que hay personas que están manejando quieren saber el teléfono o mayra cuál será el teléfono que deben de llamar para más información el teléfono de aquí de dallas claro que sí el teléfono de nuestro campus es el 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 anótelo grábelo llame hoy dígale que lo escuchó aquí en la radio en la nueva dallas 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 pero ahí le dan toda la información que estamos compartiendo en el día de hoy calvin cuál es la misión de la universidad de la geméndez bueno definitivamente proveer el servicio educativo verdad estamos tratando recuerde que como decimos nosotros en puerto rico ana geméndez es un monstruo es decir somos la universidad privada más grande en todo puerto rico obviamente no vinimos aquí para quedarnos en un campus verdad nuestra visión es pues por supuesto expandernos esto como cualquier otro negocio era como cualquier otro empresario y estoy todo esto pues dentro de las diferentes modalidades que tenemos entendemos que tenemos algo único en el mercado no es que entendemos que sabemos que tenemos algo único en el en el mercado donde o sea en ningún otra universidad va a poder encontrar diferentes tipos de modalidades incluso y aquí y algo que he visto aquí mucho en texas mucho muchos vela blanquito mucho gringo como le decimos nosotros sabe mucho español o sea aquí a persona que le interesaría ser realmente profesionalmente bilingüe no le gustaría estudiar 100% en español aquí en un en un área prácticamente de dominancia anglosajona ya usted lo está escuchando aquí estamos en vivo a través de dalas la nueva dalas la nueva dalas punto com la nueva dalas punto com aprendiendo tenemos que aprender usted quiere mejorar su su conocimiento como lo va a hacer aprendiendo yendo a la universidad usted you speak english we give you the class in english you speak spanish lo hacemos en español te gusta bilingüe la hacemos bilingüe cierto eso así o mayra cuáles son algunas de las credenciales académicas que respaldan a la universidad a la g méndez claro que si nuestra universidad está acreditada por la middle state commission on higher education así como licenciados por el texas higher educating board para ofrecer nuestros programas tanto aquí en el estado de texas como a través de todos los estados unidos también contamos con tres campus en lo que es el estado de la florida y tenemos un campus en el área de maryland o sea que están en diferentes estados correcto esto es y usted tiene que aprovechar esta oportunidad amas y caballeros para sus hijos que quieren estudiar no saben qué hacer aquí está esta universidad ana g méndez los van a ayudar los van a guiar en todo lo que usted necesiten como ustedes han podido ayudar a los jóvenes hispanos a continuar sus carreras académicas bueno pues por supuesto esto a través de la de la educación le proveemos recursos esto uno de los mejores recursos que tenemos roseta stone es decir el estudiante tan pronto se matricula tiene acceso tiene licencia gratuita para este tipo de 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 programas de de aplicación verdad o sea y roseta stone estamos hablando de uno de los mejores programas que hay a nivel a nivel internacional de que eso de que roseta son un programa que te ayuda a aprender inglés o también ofrecen eso sí sí si de hecho es requisito para los estudiantes dedicarse cierta hora a eso a aprender inglés correcto wow o sea que esto te sigue añadiendo más información sumamente importante para que usted aproveche esta oportunidad de estudiar el tiempo de estudiar esa obra estamos un nuevo año comenzando el tiempo de obtener más conocimiento no se quede en su casa viendo netflix todo el día ni viendo youtube vaya a la universidad y aprenda como bien como bien dijo y estaba manejando de camino al trabajo y como bien dice la palabra que usted lo mencionó ahorita mi gente perece por falta de conocimiento si aplicamos eso al mundo empresarial mi gente no progresa por falta de conocimiento ok así que los recursos están llénese de ganas verdad y y vengo a estudiar con nosotros más que bienvenido ya lo sabe o mayra cuál es el número a marcar para que la gente que están escuchando y quieren llamar quieren buscar más información cuál sería el número de teléfono claro que si nuestro teléfono es el 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 también pueden visitar nuestra página web uagm dalas punto com slash estudia ok vamos a repetir el teléfono otra vez 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 anótelo 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 0 una vez más estudiar más ingresos más conocimiento anajeméndez 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 o en el internet uagm dalas punto com uagm dalas punto com calvin unas últimas palabras para toda la audiencia que está escuchando en esta hora que quieren estudiar y no saben qué hacer es bueno primero que nada que dios lo siga bendiciendo y por supuesto anajeméndez llevamos ya cuatro años en el en el área de de dalas esto conocemos el mercado nuestras puertas están más que más que abiertas allí van a encontrar un personal verdad capacitado para dirigirte para para proveerte todos los todos los programas los diferentes programas que tenemos verdad y de cuando de acuerdo a la pasión que usted tenga esto cabe la posibilidad de que tengamos algo para usted que excelente omaira que no quiere compartir para 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 culminar a todo que me está escuchando a través de esta radio claro que sí estamos disponibles para ayudarlos nos encontramos en el 30 de en el nostrum freeway entre la inwood y la commonwealth estamos disponibles de lunes a sábado pueden visitar también nuestra página de internet estamos listos para ayudarlos tenemos como bien mencionaron carreras disponibles en español en inglés en modalidad bilingüe carreras en línea programas diurnos nocturnos clases los fines de semana así que nos ajustamos verdad las necesidades de toda nuestra comunidad hispana y estamos listos para poder ayudarles ya lo sabe anajé méndez universidad anajé méndez en español en inglés para que usted se prepare el calvin el número de teléfono una vez más para que la gente 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 estamos localizados en el 30 10 north temons freeway muy cercano al área de parkland del hospital parkland 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 4 6 9 3 4 1 7 3 0 0 el número a marcar en esta hora le van a contestar en su idioma if you don't speak spanish they speak english too bilingual this is powerful all those people that are listening to this radio station listen you you like the spanish music but you don't speak that the language go to anajé méndez calvin gracias por la por 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 venir acá gracias por aceptar la invitación ustedes por la invitación claro que sí seguimos en comunicación seguimos contacto ya sabe si anajé méndez universidad anajé méndez aquí en dalas para que usted se prepare tenga un futuro esplendoroso y mucho mejor amén que viva a dios y la educación eso es trata la próxima vamos mensaje de interés no se vaya nadie que estamos ya culminando este programa de empresarios 818 bendiciones raúl lugo para empresarios 818